Ayer se celebraba el Día Internacional de la Mujer y hemos querido conocer las dificultades que ellas tienen en su día a día. Por ello, hablamos con la empresaria, tesorera de la Confederación de Empresarios de Lanzarote y madre también, Ana María Oncina, quien explicaba la realidad. En primer lugar, quiso desmentir eso de que las mujeres cobran menos que los hombres, por lo menos en el ámbito local. Pero a mí es muy complicado que un entorno como nuestro, un recessionista, pueda cobrar más por ser hombre que mujer. Nosotros como administrativos... Es que a mí no se me ocurre. Claro, entonces, tiene que ser... Si existen estadísticas, de algún sitio saldrán, pero seguramente sea en un entorno más concreto, ¿no? No sabría decir todo, pero por lo menos en mi entorno y con mis amigas y con... Ahí yo no lo puedo comprobar. Entre las cuestiones a mejorar, Oncina habló de la necesidad de ayudar a las empresas cuando alguna de sus trabajadoras se quedan embarazadas. El mundo llega así. Hay muchas personas que a los cuatro o cinco meses cogen la baja y una empresa que tenga que asumir eso hasta el momento de dar a luz, no creo que sea justo, ni para la madre, porque al final va a ser discriminatorio para la mujer. Es que no es justo para la mujer en general. Esto tiene que cambiar. Un consejo. No es conveniente que matrimonios o parejas trabajen en el mismo lugar. Puede saturar la relación. Tengo ejemplos de personas que pueden trabajar juntos y les va muy bien, ¿no? Yo creo que si quieres aportar algo más a tu pareja también, es bueno que tengas espacios distintos en el trabajo. Si eres capaz de hacerlo y todo va bien, no creo que tengas que condicionarte por eso. Pero creo que aportarías bastante más si cada uno se desarrolla profesionalmente en ese espacio, porque a veces sin querer se mezclan las cuestiones personales y no siempre lo vas a poder evitar. Entre otras cosas, Oncina también dijo que cada vez son más las mujeres que acceden al mercado laboral y cada vez con mejor formación.